Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todos extremadamente bien. Bienvenidos una vez más en el día... Yes, ahora sí, uno, dos, tres, probando. Espero que todos se encuentren muy bien probando sonido. Vamos a comenzar este repaso en el día de hoy para que podamos comenzar, obviamente, este repaso y poder pasar ese examen. Espero que todos estén estudiando intensamente. La idea del repaso es que ustedes puedan pasar el examen. Por favor, utilicen el chat si tienen alguna pregunta o alguna duda. Bien importante utilizar ese chat si usted tiene alguna duda, por favor. Y al final de este repaso vamos a, obviamente, poder aclarar algunas dudas de lo que ustedes tengan. Lo más importante en este momento es que ustedes tengan la capacidad de poder tener su libro. Si usted tiene su libro en este momento, por favor vaya al capítulo 10. Vamos a ver algunos ejercicios de matemática. Vamos a comenzar con ello. Aquí está el Instagram. Muchos de los nuevos cursos que tenemos están anunciados en Instagram. Aquellos que van pasando normalmente están en The Real Estate Institute. Está la página web directamente y también está toda la información que ustedes necesitan. Si usted quiere agarrar o comprar alguno de los libros que nosotros tenemos, por ejemplo, como el de el ABC para el inicio para volverse millonario. Este es libro creado por nosotros hace muchos años y está en inglés y en español. Son 790 preguntas que vienen en inglés y en español. Yo recomiendo estudiar, hacer ejercicios. Yo recomiendo agarrar este libro y usted sentarse y hacer preguntas. Si no es de 50 en 50, de 100 en 100. Tomarse el tiempo y sentarse a hacer preguntas después que usted haya estudiado. Esto es exclusivamente en español e inglés y usted puede adquirirlo comunicándose por el WhatsApp directamente al número telefónico del instituto. Hoy vamos a hacer ejercicios de matemáticas. Algunos ejercicios que son importantes basados en muchas personas a lo largo de 18 años que han venido estudiando. Vamos a repasar algunos términos básicos de matemática que son claves que debes de repasar en el Instagram. Ustedes saben que en el IGTV, y el que no sepa, google it, ok, o vaya a YouTube y en el IGTV hay ejercicios de matemática allí también grabados. Yo estoy utilizando la edición número 43 para este momento. Si usted tiene alguna otra edición, asegúrese de que usted vaya a lo mejor 5 o 6 páginas más adelante o más atrás, pero el concepto es básicamente el mismo. Si usted necesita el libro en español, comuníquese de nuevo por WhatsApp. Es mucho más rápido comunicarse a través de WhatsApp que llamando al instituto. En el mundo de la tecnología es más rápido. Ese es un texto y espere que le contesten porque obviamente no estamos abiertos al público y por lo tanto tenemos mucho volumen. Este es el siguiente curso que te espera y aunque no es el post-license, este es el de broker. Nuestro objetivo es que tú te vuelvas broker. Nuestro objetivo no es nada más que pases el examen final de curso en el instituto, sino que realmente seas un broker del estado de la Florida. Estaba buscando a ver si tenía acá el libro de post-license, pero no lo tengo conmigo. Por lo tanto, hoy me traje fue el de broker. Hay muchos que están estudiando en este momento para broker y yo les recomiendo a los de broker siempre que vean también estos repasos porque les ayudan para sus exámenes. En el curso de broker te van a preguntar de este curso de pre-license, te van a preguntar de post-license y te van a preguntar del de broker, que es este otro libro. Hay mucho libro y mucho material que cubrir. Mi recomendación para todos los que están estudiando, aquellos que han ido a presentar el examen, es sentarse y enfocarse y hacer preguntas y respuestas como te lo mostré en este. Bien, lo puedes hacer en esto en inglés y en español. El costo de esto es 40 dólares. Lo puedes hacer 69 dólares, el que es nada más en inglés, es únicamente online, que es un drill. Yo recomiendo que si usted puede tener el libro en inglés y en español lo haga. Si no, haga el drill, que es 69 dólares, lo hace online. Nos pregunta cuál es el drill a través del WhatsApp. Como les dije, aquí está el número. Nos llama, nosotros le mandamos un link, usted lo compra y hace las preguntas de la misma manera una y otra vez. La clave de esto es sentarse, pasar las preguntas de las que usted estuvo mala. ¿Cómo va a ser? Miren la fórmula. Usted se sienta a estudiar. Una cosa es leer el capítulo, otra cosa es hacer preguntas y respuestas. Cuando usted se sienta a estudiar, usted hace de a 50 preguntas. ¿Por qué de a 50 preguntas? Bien sea de final de capítulo, bien sea de un cuestionario y se toma el tiempo. Porque tengo alumnos que no han pasado el examen del estado, es porque se les va el tiempo. Hay personas que leen muy lento. Por lo tanto, se les va el tiempo mientras están analizando una y otra. Otras recomendaciones. Algunas personas dicen que lo hagas rápido y regreses al final a revisar. He escuchado muchos mitos. Es prácticamente imposible que el examen te cambien las preguntas. Yo no creo ese tipo de cosas. Sin embargo, he tenido alumnos que me llaman y me dicen, dígale a los alumnos que revisen de nuevo porque yo tuve 10 que me las cambiaron. Yo no creo eso. Yo no puedo decir eso del estado. Donde en la computadora se cambió la pregunta que usted la tuvo buena y después regresó a revisarla y estuvo mala. Yo no puedo decir eso. Entonces hay muchos mitos allá afuera. Señores, el 62% de todos los que están yendo a presentar el examen del estado lo están pasando a la primera. Pero es para aquellos que estudian intensamente. Ahora, para aquellos que estudian intensamente y no lo han pasado a la primera, a veces también sobre estudian. Me explico. En algunas ocasiones y muchas veces sobre estudiamos. Entonces, ¿qué sucede? Yo recomiendo de que usted lo tome en serio. Haga 50 preguntas en la mañana, 50 preguntas en la tarde. Analiza las que estuvo mala. Las que estuvo mala. Las copia a un lado. ¿Ok? Y se estudia las que estuvo mala. Y así completa mil preguntas. Todos los ejercicios finales del capítulo tiene que hacerlo. Todo lo que es la pregunta o los que están las 100 preguntas que están al final de su libro. Al final de su libro hay un examen de 100 preguntas. Tienen que hacerlo. Pero no es solo hacerlo. Es entenderlo. Es internalizarlo. Porque las preguntas en el examen son tricky. He tenido alumnos también que van y me dicen, lo vi, pero no lo estudié. ¿Han escuchado eso anteriormente? Lo vi, pero no lo estudié. Entonces, hay que saberse el libro. Hay que saberse el libro. Definitivamente hay que estudiarlo. Hay que entenderlo. Y hay que saberse bien el libro. Entonces, yo voy a comenzar con el capítulo 10. Hoy voy a ir exclusivamente, porque ya ustedes tienen grabado en YouTube, en teoría. Y yo hoy, al tiempo que me alcance, voy a ir los ejercicios de matemática lo mejor posible. Nosotros también tenemos un review que hace muchos años, antes de la pandemia, creamos para hacer preguntas y respuestas. Ya todo, 90% de nuestro contenido ha sido dado gratis. Sin embargo, si usted quiere pagar este review, nosotros le vamos a anunciar a través de las redes sociales este repaso, porque muchos alumnos, gracias a Papá Dios, no gracias a nosotros, nos están pidiendo un review y pago. Y quieren pagar. Eso me parece maravilloso. Yo, por lo tanto, para las próximas semanas, Oscar Senior, que es mi padre, uno de los instructores, y yo, con mucho gusto, comuníquese al instituto, si ya esto ha pasado tiempo, para preguntar, mire, ¿cuál es el review pago que ustedes tienen? Nosotros también podemos cobrar por hacer este review. Lo mismo que estamos haciendo ahora. Ahora, vamos a hacer, lo dividimos ahora en dos partes. Uno, exclusivamente de matemáticas, si usted quiere pagar, solamente para aquellos que quieren pagar, y uno exclusivamente de teoría. Esto fue diseñado hace muchos años. Yo lo sigo haciendo gratis en este momento, pero si usted quiere pagar cuatro horas en la mañana, o cuatro horas en la tarde, dependiendo del horario que lo hagamos, comuníquese con el instituto y le dejamos saber cuándo es ese repaso pago, que básicamente tiene también preguntas y respuestas del examen. Lo mismo que voy a hacer ahora, con mucho gusto, como dicen aquí en América, Be My Guest, ese repaso nosotros lo tenemos diseñado hace mucho tiempo y ahora lo tenemos actualizado. En realidad, no es que hay nada nuevo, en realidad es que son siempre las mismas preguntas y respuestas que ustedes tienen al final del curso, pero algunas personas requieren un extra kick, un coach extra. Con mucho gusto nosotros lo vamos a dar. Si usted lo quiere hacer, repito, 90% de nuestro contenido gratuito en este momento en la era del COVID, 10% obviamente lo cobramos, porque tenemos que pagar el audio, la luz, el aire acondicionado, la transmisión, el Wi-Fi para que no se caiga, donde en la Florida, a través de esas transmisiones que hacemos, mientras a todo el mundo en sus casas se les cae el internet, nosotros seguimos live y en vivo, y eso tiene obviamente un costo. Y antes de comenzar, quiero decirle lo siguiente. No te preguntes cómo voy a pasar esta licencia. Just do it. No te preguntes cuánto dinero voy a generar en la industria. Simplemente sirve a otra persona y genera ingresos. ¿Ok? Esto es un asunto de dedicarse. Esto no es una licencia imposible de pasar, pero sí hay que dedicarse todos los días. Para aquellos que han presentado dos veces, lo entiendo perfectamente. Hay nervios, hay dudas, todo eso es válido y muchas veces he escuchado alumnos que entran al examen y me dicen, se me olvidó todo, se me olvidó por completo todas las fórmulas de matemática. Eso se elimina practicando todos los días. Los nervios a veces es difícil. Hay personas que son muy nerviosas. Hay situaciones que suceden. Espero y oro por todos aquellos familiares y personas que han fallecido durante esta pandemia del COVID, lo cual la situación no es fácil. Y te felicito a ti que estás dedicando de tu tiempo en este momento para ver este audio, para escuchar, para crecer. Nuestro objetivo no es vender libros. Nuestro objetivo no es que escribas aquí y que compres un libro y hacer 40 dólares. Nuestro objetivo es que pases la bendita licencia. ¿Te entiendes eso? Ese es nuestro objetivo. Ahora, tenemos múltiples formas de que tú puedes pasar la licencia. Tenemos coaching personalizado, tenemos estos videos totalmente en vivo para ti. Después te los enviamos grabados. Quedan grabados hoy día en YouTube. Quedan grabados en Instagram. Muchos de ellos, ¿qué hacemos? Nuestro objetivo es que pases la licencia. Muchos de los que ya pasaron la licencia, una semana después ya tienen contratos en valor de 600 mil dólares. Calcula el 3% de eso como mínimo. No digo que eso es lo que están cobrando, pero calcula el 3%. Eso es muy buena comisión con menos de una semana de haber sacado la licencia. Mi invitación es a la excelencia, una vez más. Mi invitación es a que ayudes a otra persona y dile a otra persona que a lo mejor perdió el trabajo, que de pronto no sabe qué hacer. Mándale este video y dile, escucha, haz el curso de Real Estate, porque Real Estate lo vas a necesitar tú y lo voy a necesitar yo en los próximos años. En algún momento tú te vas a mudar, vas a rentar, vas a comprar una propiedad y este es el mejor momento. Y estoy seguro que si esto yo lo escucho dentro de 10 años de cuando lo estoy grabando, voy a escuchar lo mismo en Real Estate. Es el mejor momento para comprar Real Estate. Con esto comienzo. ¿Quiénes de ustedes se hubiesen comprado un lote de terreno en Downtown Miami, en Downtown Orlando o en Downtown New York? Hace 30 años, piensa que hoy valdría más. Estoy seguro que sí. Entonces comienza hoy y saca la bendita licencia. Invierte en Real Estate. Y si todavía tienes dudas, por favor, contáctanos. Y enrola a alguien en tu equipo, en tu team. Porque de nuevo, y ahora con esto ya termino, este es el libro que te espera, que es el de Broker. El de Real Estate Broker. ¿Está bien? Para que tengas tu propia oficina o para que seas un Broker asociado. Entonces dicho eso, bendiciones a todos ustedes. Vamos a comenzar. Página 232. Quiero comenzar. 230 en la edición 43 de tu libro en inglés. Capítulo 10. Capítulo 10 es básicamente donde más o menos o aproximadamente comienza la matemática. Aunque en el capítulo 9, en un momento voy a hacer un ejercicio de matemática. Pero quiero comenzar con el capítulo 10. Capítulo 10, quiero que se recuerden los opuestos del norte 45 oeste. ¿Ok? Que salen muchas veces en los exámenes, parece tonto. O el sur 45 oeste. Los que son los opuestos y las coordenadas. Otras cosas que salen. Point of beginning. Punto de inicio. Muy importante. Página 232. Figura 10.3. ¿Cómo se llaman las líneas? A pesar de que esto no es matemática, pero después sale matemática. ¿Cómo se llama la línea principal? ¿Ok? Y cómo se llama la línea base. Se acuerdan que son township y range. Son línea principal y línea base. Están en Tallahassee. Es crucial. Range y township. ¿Cuánto mide exactamente un township? Se acuerdan que son seis millas por seis millas. ¿Recuerdan de eso? Seis millas por seis millas. ¿Cuál es la línea que va de este a oeste? Es de este a oeste. Se llama township. ¿Cuál es la línea que va de norte a sur? Se llama range. Línea que va de norte a sur. Adicional a eso, quiero recordarles cuánto mide un acre. ¿Se acuerdan cuánto mide un acre? 43.560. Hay un ejercicio muy clave y muy básico. Y tengo esta experiencia, y que este review sirva para también transmitirle un poco la experiencia a los alumnos que me llaman, porque algunos, después que pasan el examen, se les olvidan todas las preguntas, porque pasaron, obviamente, y como parecerá que le dan a delete. Entonces me dicen, no, no me daba el problema. La va a tener este tipo de problema. Northwest, un cuarto. Off, southeast, un cuarto. ¿Cuánto mide eso? Yo siempre lo hago muy sencillo. Yo siempre utilizo 640 acres. ¿Ok? 640 acres, que es lo que mide un township completo. Entonces, 640 acres, yo lo agarro y lo divido entre el denominador. Cuando lo divido entre 4, ¿cuánto me da? 160. ¿Verdad? Y ahora me voy, siempre voy de derecha a izquierda. Miren, yo lo resuelvo de derecha a izquierda. Estos 160 acres lo divido entre el denominador y esto me da 40. ¿Cuánto mide esta sección? Son, o este lote de terreno, son 40 acres. Ahora, recuerden que cuando tenemos un and aquí, ¿qué sucede cuando tengo un and? Tengo dos lotes de terreno, ¿cierto? Entonces, mira este. Si yo le coloco un and y coloco north, un medio, y yo recomiendo que you pay attention porque esto va a quedar grabado y lo vas a poder ver en YouTube. ¿Ok? Y si estás en YouTube y ya lo estás viendo, simplemente le das pausa, retrocedes y vuelves a analizar, más que estar copiando. Porque es importante que entiendas aquí. Entonces, miren, si tienes dos lotes de terreno y te ponen north, un medio, of, southwest, un cuarto. La única forma que tú puedes tener es o un cuarto o un medio. Cuando tienes un medio, tienes una sola letra. Cuando tienes un cuarto, tienes dos letras. Esas son las únicas dos formas que te pueden aparecer. Siempre. Siempre. O te aparece un medio o te aparece un cuarto. ¿Cómo Oscar Morales siempre lo resuelve? De derecha a izquierda. ¿Ok? No de allá hacia acá como normalmente leemos, sino que lo vas a resolver al revés para que siempre te dé el resultado correcto. Entonces, vas a agarrar 640 entre 4. ¿Ok? ¿Te da cuánto? Otra vez, 160. 160 entre el denominador, que es 2. ¿Cuánto te da? 80. ¿Cierto? 80. Entonces, este lote de terreno mide 80 y este mide 40. Si tienes un AND en el medio, dice que tienes que sumarlo. Cuando lo sumas los dos, 80 y 40, 120. ¿Cierto o falso? Entonces, 120 acres. 120 acres es lo que mide este lote de terreno. Si usted tiene una duda, por favor, colóquelo en el chat. Yo ahora luego lo aclaro, pero quiero colocar esto para, y por favor, no abran su micrófono para, estamos grabando en vivo, para que quede bien grabado y cuando posteriormente a las 4 de la mañana, 5 de la mañana me escriben alumnos, lo estén escuchando, no haya interrupción. Eso es lo único que pido al comienzo de este video, si son ustedes tan amables y gracias por estar conectados. Esto es bien importante y yo lo resuelvo entonces siempre de derecha a izquierda. De todas maneras, queda grabado. Ustedes van a tener la oportunidad de poderlo ver posteriormente. Listo. Dicho eso, quiero recordar también, ustedes tienen un par de ejercicios finales de capítulo, allí importantes, pero quiero recordar un ejercicio que está en capítulo 9. Capítulo 9, página 218. Capítulo 9, página 218. Algo que habla sobre el índex. Ok. Algo que habla sobre el índex. Página 218, línea 1. Dice, asuma que un building se renta por 12 dólares el pie cuadrado. Yo siempre recomiendo hacer todos los ejercicios de matemática realizándolos de la siguiente manera. Colocar siempre, y por favor, practíquenlo así, datos. Ok. Preguntas y respuestas. Datos, preguntas y respuestas. Entonces, la página 218 dice, asuma que un building se renta por 12 dólares por pie cuadrado. Entonces, yo coloco en datos, 12 dólares per square feed. Ok. 12 dólares por pie cuadrado. Perfecto. With an index de 1.5. Entonces, coloco aquí, index. 1.5. Y después, el index incrementó a 1.8. So, el index incrementó a 1.8. What is the adjusted rental rate? Entonces, la pregunta es, ¿Cuál es la pregunta? Rental rate. Por favor, no le dé flojera hacer esto. Si usted es malo en matemática y no le gusta. Si usted es bueno, no se preocupe, apague el video y vaya a la teoría. Pero si usted no es bueno en matemática, datos, preguntas y respuestas. Ya tengo estos datos. Sé cuál es la pregunta. Aunque en esto, todos los datos los voy a utilizar. Hay algunos ejercicios de matemática donde hay algo que se llaman distractor. Y esos distractor hay que identificarlos cuando uno tiene los datos. Entonces, la fórmula la tienen allí. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es new index. New index. Entonces, ¿cuál es el new index? Este, ¿cierto? New index. Entre el original index. Ah, este es el original index. Este es el original. Entre el original index. Esa es la fórmula. Todo eso multiplicado por el rental rate. ¿Ok? Lo que es el rental rate. Esa es la fórmula. Entonces, el new index es 1.8. Si yo sustituyo aquí en la fórmula, es 1.8 dividido entre 1.5. Todo eso multiplicado por 12 dólares. ¿Cuánto me da eso? 14.40. ¿Cierto? 14.40. Entonces, siempre es el nuevo entre el viejo, por decirlo de alguna manera, por los dólares. Siempre es lo mismo. En los exámenes te van a colocar otros números. Lo que tú tienes que saberte es el procedimiento. Cada uno de los ejercicios de matemática, tú debes de sacarlo y tener un procedimiento. El procedimiento en este caso, ¿cuál es? El nuevo entre el original o el viejo. Pon la fórmula como tú quieras. Nuevo entre viejo multiplicado por el rental rate. Muy, muy, muy sencillo. Muy sencillo. Ahora, cálculo de porcentual en la 2.17. Página 2.17, línea 18. Cálculo de porcentual. Vamos a ver en la línea 21 lo que es las rentas porcentuales. Vamos a ver qué sucede aquí. Vamos a hacer este ejercicio. De nuevo, ¿qué tenemos que hacer siempre? Datos. Preguntas. Posteriormente, ¿qué cosa? Respuesta. Datos, preguntas y respuestas. Entonces, vamos a hacer este cálculo porcentual. Dice, asuma que un lease, tienes un monthly minimum rent de mil dólares. Entonces, ¿cuánto es la renta? Yo coloco aquí rent. Siempre a medida que vas leyendo, miren lo que estoy haciendo, por favor. Voy colocando los datos en la pizarra. Yo no leo todo el ejercicio completo. Yo los números que van saliendo, lo voy colocando en la pizarra. Entonces, dice, asuma que el minimum rent es mil dólares, plus 3% del annual gross sell. Entonces, es plus 3% del annual gross sell. Adicional a eso, dice que es en el exceso de 325 mil. So, exceso de dólares, 325 mil. ¿Qué sucede allí? Dice, what is the annual rent for the year if the annual gross sell is 450 mil 700? Entonces, la pregunta, te la haces, pero todavía tengo otro dato. ¿Ok? Las ventas fueron ese año, todavía tengo otro dato. Las ventas fueron de cuánto? 450 mil 700. Entonces, pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto es la renta? ¿Cierto? ¿Cuál es el annual rent? ¿Cuánto es la renta del año? ¿Listo? Tengo datos, preguntas y respuestas. Entonces, si seguimos el orden que dice el libro, tengo que determinar, obviamente, cuál es el exceso que está sujeto a el 3%. Entonces, lo primero que tengo que hacer es 450 mil 700, agarra en su calculadora, menos 325 mil. Y eso, lo voy a sacar el 3%, que es 125 mil 700 el resultado. 125 mil 700. Y esto lo voy a multiplicar por el 3%. ¿Por qué, profesor? Porque ese es el exceso de lo que corresponde. Cuando lo multiplico por el 3%, me da 3,771. Eso es lo que tengo que pagar extra adicional de renta anual. Sencillo, mira. Voy a hacer el diferencial, el exceso, tengo que pagar el 3%. Y ahora, ¿cuánto es la renta total? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Bueno, si yo pago mil dólares mensuales, ¿qué tengo que hacer? Mil dólares mensuales por 12 meses, más los 3,700. Entonces, sería, ¿qué tengo que hacer aquí? Miren, la renta mensual por 12 meses. Y recuerde que todo esto está grabado. Usted puede observar ahora aquí, retroceder. Vean los ejercicios a veces completos. Y después, entonces, lo hace usted mismo de memoria. Entonces, mil dólares por 12 meses, más los dólares 3,771. ¿Cierto? ¿Cuánto me da el gran final? ¿Allí? 15,771. 15,771. Para aquellos que vayan a presentar su examen del estado en este momento, no sé cuándo ustedes vayan a ver este video, hay examen del estado en casa. En este momento, hoy que se está grabando esto, el examen del estado, sí, repito, usted lo puede presentar en casa. Al día de hoy, el examen del estado no está traducido al español si lo quiere presentar en casa. ¿Ok? So, asegúrese person view y ustedes llamarlo, ver todos los videos, las condiciones para usted presentar el examen del estado en casa, pero no está en español. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en, en, si tú presentas el examen en casa, no puedes tener una calculadora, no puedes tener una calculadora. Y, profesor, ¿y cómo calculo todo esto de memoria? No, te van a dar una calculadora en la computadora, para que lo hagas en la computadora. No puedes tener papel para rayar. Si quieres rayar, tienes que rayar en la computadora. So, si quieres escribir estas cosas, te lo digo para que sepas que todo tiene en la vida su pro y su contra. Si tú sabes utilizar bien las computadoras y sabes utilizar las calculadoras de la computadora tuya, que tienes en casa o del sistema, porque no puedes tener una física, por favor, check it out, y cualquier cosa, después nos contactan en el instituto si tienen todavía más preguntas o a nuestro directo, ¿ok? Pero se los digo para que sepan. Very good. Estos dos estamos buenos. Quiero avanzar, entonces, en materia. Vamos a hacer, me gusta mucho el capítulo. Oh, en la página, hay unos buenos sobre cálculos de comisiones. En la página 257, página 257, unidad 11, 257, unidad 11, hay uno exclusivamente que te habla de un net lease. Ok, un net lease. Vamos a hacer ese que está allí, un net lease, exclusivamente. Este dice, página 257, línea 27. Asuma que la propiedad, assume that the property owner indicates to the cell associate that the owner wants a net, ¿de cuánto? 142 mil. Entonces, quiere un monto neto de dólares, 142 mil. For the sale of the property. The cell associate must assign the property owner with a listing price that will cover the owner's estimated closing costs and provide the brokerage with a commission. The cell associate estimates that the seller's closing costs will be... Entonces, closing costs... Gastos de cierre, ¿van a ser cuánto? 3.700. Gastos de cierre, 3.700. Entonces, ¿en cuánto tendría que listar esta propiedad? Es la pregunta para cubrir todo. Entonces, ¿en cuánto tendría que listar la propiedad para cubrir todos los gastos que va a ser el neto, el closing y la comisión? El neto, el closing y la comisión. Y te dice que, típico, comisión, te lo ponen un poco más abajo, aunque debería aparecer todo en el problema, debería ser el 6%, calculando el 6% de comisión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, tengo que sumar el... Si él quiere eso neto, respuesta. ¿Qué tengo que hacer, licenciado? 142.000 K, K son 3.0, ¿ok? 142.000 más los gastos de cierre. Y miren, esto es un caso típico tuyo como real estate agent. Esto sucede. Tú tienes que saber cuál es el costo de la propiedad, cuáles son los gastos de cierre, obviamente. Y eso te da un total de 145.700, ¿correcto? Al darte 145.700, tú tienes que sumarle el 6%. Pero lo que mucha gente hace es agarrar esto, lo multiplica por el 6% y lo suma. Eso es erróneo. Tú no puedes agarrar esto, multiplicarlo por el 6% y sumarlo. La forma de hacerlo es esto. Tú vas a agarrar el 100% de la comisión, o sea, el 100% de todo el costo, lo que él le va a tocar, y le vas a restar el 6%. El 100%, perdón, del valor de la propiedad, y le vas a restar el 6%. ¿Ok? ¿Eso te da cuánto? 94%. Entonces, mira, siempre es así. Si te dicen que la comisión es el 5, vas a agarrar 100 menos 5. Si te dicen que la comisión es el 4, vas a agarrar 100 menos 4. ¿Ok? Si te dicen que la comisión es del 3, vas a agarrar 100 menos 3. Entonces, ¿el procedimiento cuál es? Es el precio neto que él quiere, más los gastos de cierre, te queda esto. Después vas a agarrar 100 y le restas el valor de la comisión. Te va a quedar un porcentual. En este caso es el 94%. ¿Qué vas a hacer con ese 94%? Vas a agarrar los 145.700 y lo vas a multiplicar por el 94%. O por .94, como tú quieras. Pero si estás en la calculadora, multiplicas por 94% igual y eso te va a dar a 155.000. Es lo que tienes que listar la propiedad para que te quede ese valor exacto. ¿Ok? Si se prende del procedimiento, precio, closing cost, lo multiplicas por el diferencial que te da de 100 y te queda el valor de la propiedad exacta. ¿Capiche? ¿Tutupene? Aprendérselo de memoria. ¿Van a salir otros problemas? La respuesta es sí. Vamos al capítulo... Déjame chequear aquí. Capítulo 12. Capítulo 12. Página 280. Por favor recuerden equity. No lo voy a colocar en la pizarra. La definición de equity es el valor del mercado menos el loan. ¿Ok? Página 280. Equity. Página 281. Pity. ¿Ok? Mortgage. Lo que es mortgage loans. Pity es principal, interés, taxes and insurance. Tienes un ejercicio muy, muy fácil en la 281 línea 20 de cálculo de el Pity. Principal, interés, taxes and insurance. Este ejercicio no lo voy a realizar en este momento porque es muy sencillo. Por favor, chequéalo allí. Lo que sí es importante de saber de que el Pity está compuesto por todo. El principal, interés, taxes and insurance. Los taxes y los insurance, recuerda multiplicarlo por 12 si te lo dan mensual. Porque todo es anual. Pity siempre es anual. Si vamos a hacer en la página 282 ejercicio de Loan to Value 282 línea 7 línea 7 A home was purchased with a down payment de cuánto? De 60 mil dólares. Un down payment de 60 mil dólares. Entonces aquí te están dando el datos. ¿Qué coloco en datos? Down payment dólares 60 mil. Y te dice que el Loan es 240 mil. Entonces te preguntan ¿Cuál es el Loan to Value? Esta es la pregunta. LTV Esa es la pregunta. ¿Cuál es el Loan to Value? La palabra lo dice. ¿Cómo es la fórmula? La fórmula es Loan ¿Se acuerdan de la fórmula? Entre el Value. Esa es la fórmula. Ahora te pregunto. En los datos. Mira aquí en los datos. En los datos. ¿Tienes el Loan? Sí lo tengo. ¿Y el Value? No lo tengo. ¿Cierto? El Value no lo tengo. Entonces ¿Qué tengo que hacer? Muy sencillo. ¿Cómo consigo yo el Value de la propiedad? El valor de la propiedad normalmente que es lo que tú das de inicial más lo que te prestan. Lo que das de inicial más lo que te prestan. Esa es la lógica. Pensa en la lógica. Cuando tú vas a comprar una casa tú das una inicial y el resto te lo presta el banco. Ese es el valor. Es decir que el valor lo tengo implícito aquí. Entonces ¿Qué tengo que hacer? Obviamente si yo tengo Loan la fórmula va a ser 240.000 dividido entre el Value de la propiedad. ¿Cuál es el valor de la propiedad? 300.000 ¿Cierto? Eso te va a dar 0.8 y recuerdo que cuando hablamos de Loan to Value Ratio Loan to Value Ratio La palabra Ratio siempre expresaba un porcentaje tengo que correr la coma o el punto a la derecha porque lo multiplico por 100 porcentaje por 100 entonces hago 1 y 2 ¿Se acuerdan que corría la coma a la derecha y le agrego un 0? Entonces esto es el 80% 0.8 es lo mismo que el 80% Loan to Value Ratio Importante clave allí Ahora el siguiente el de la línea 13 es un asunto de despeje ahora tienes que irte a High School para acordarte de esto y dice A Home Was Purchased with a Down Payment de $36,000 entonces miren ahora te dan aquí un Down Payment de $36,000 $36,000 $36,000 una Loan de $200,000 entonces te dan un Loan de $200,000 de $200,000 por 30 años término y Monthly Payment lo que llaman el PIT de $1,264,14 ¿Ok? y ahora la pregunta es ¿Cuál es el Loan to Value? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Profesor pero si es lo mismo por supuesto no lo voy a resolver completo porque ya tú sabes que tienes que hacer te pregunto ¿para qué te sirven los términos a los 30 años? para nada ¿y para qué te sirve el PIT? tampoco para nada porque ¿qué es lo que tú necesitas? igual que el anterior tienes el Loan sí que es $200,000 aquí está la fórmula y el Value $236 lo divides los dos y ahí tienes el 85% ¿Ok? ¿Ya got it? listo con respecto a los Discom Point puntos de descuento en la línea 21 de esa misma página 282 tiene y te dice un Lender carga 3 Discom Point ¿te acuerdas que un Discom Point es un octavo ¿verdad? 3 Discom Point en un Loan de $200,000 un Loan de $200,000 each Discom Point es igual a 1% del Loan Amado ahí te lo están diciendo por lo tanto 3 Discom Point eso te dice un Discom Point eso ya en teoría en el examen no te lo van a dar un Discom Point es igual a 1% del Loan Amount el Loan es $200,000 por lo tanto 3 Discom Point sería 3% ¿How much will the buyer pay for the Discom Point? entonces la pregunta aquí pregunta datos pregunta y respuesta siempre datos pregunta y respuesta datos pregunta y respuesta entonces ¿qué sucede? la pregunta es ¿cuántos dólares va a pagar la persona por la compra de esos Discom Point? sencillo si un Discom Point es 1% 3 Discom Point es igual a ¿cuánto? 3% del Loan Amount por lo tanto $200,000 $200,000 por el 3% esos son $6,000 ¿cierto o falso? $6,000 easy 3% entonces eso es el costo una cosa es el costo de los Discom Point lo otro es lo que baja baja un octavo un Discom Point esto para que se acuerden un Discom Point es igual a un octavo por ciento en la tasa de interés que baja pero esto es en la tasa de interés pero un Discom Point también es un octavo que sube en algo que se llamaba el Yield o el rendimiento del Lender eso lo explicamos en clase pero entonces todo lo que baja sube o todo lo que sube baja como tú lo quieras ver entonces un Discom Point baja un octavo 3 Discom Point sería cuánto 3 octavos 4 Discom Point serían cuánto 4 octavos 5 Discom Point sería cuánto 5 octavos 6 Discom Point serían 6 octavos 7 Discom Point serían 7 octavos y lo máximo permitido es 8 Discom Point y 8 entre 8 cuánto da 1 lo máximo que puede bajar la tasa de interés es un 1% si eso te lo preguntan en teoría cuánto es lo máximo es 8 Discom Point porque 8 entre 8 te da 1 puede bajar 1% sin embargo el Lender le estás pagando los intereses por adelantado en vez de pagárselo en 30 años él tiene un Yield o un rendimiento de un 1% también porque todo lo que baja sube lo que a ti te baja el Lender lo tiene de ganancia porque tú lo estás pagando por anticipado ok anticipado that's really cool that's really nice ahora vamos a hacer algo extra adicional vamos a hacer un ejercicio vámonos directo me encanta este ejercicio en la página 297 la de amortización de los intereses página 297 línea 16 amortización qué tenemos que hacer licenciados yo sé que ustedes están por allí yo no he abierto todavía preguntas sin embargo me interesa que quede bien grabadito para todos los compañeros que ustedes lo puedan escuchar posteriormente y en la página 297 297 línea 16 297 línea 16 entonces si vamos a hacer 297 línea 16 dice siempre datos preguntas y respuestas un buyer está considerando un 30 year mortgage por favor coloquen todos los números que ustedes encuentren allí 30 year ok esto es igual a term term significa término 30 year mortgage con 150 dólares de mortgage el mortgage es 150 mil no 150 dólares 150 mil 150 mil de mortgage a una tasa de interés de 5% esto es igual interés siempre identifiquen los números qué significa cada número estos son los términos la hipoteca y 5% de interés your buyers wants to want to know how much de 805 con 23 ya comemos favor 805 con 23 ok básicamente ahora comemos claro que sí dentro de un ratito comemos no se preocupe de 805 con 23 nosotros directamente vamos a pagar el segundo mes en este caso es el tercer mes los primeros tres meses de capital e interés ok entonces vamos a hacer ese ejercicio allí yo voy a dar un par de minutos para que ustedes por favor lo hagan un par de minutos para que ustedes por favor lo hagan intenten hacerlo a ver cuánto se va a pagar a capital e interés capital e interés ok cuánto se pagaría a capital e interés un par de minutos chau tonto hay 温 hay sé hay hay a pesar de que usted lo haya hecho anteriormente intenta hacerlo una vez más por favor Gracias por ver el video ¿Qué sucede? Esto es clave, sigan haciéndolo, yo lo voy resolviendo aquí para aquellos que lo están viendo grabado pueden adelantar Aquí es sencillo, ¿cuánto pago yo? 805 con 23, ¿cierto? 805 con 23, es sencillo, si la hipoteca es 150 mil dólares Cuando a mí me prestan 150 mil dólares al 5% de interés anual, esto es lo que yo voy a pagar, 150 mil por el 5%, sencillo Cuando a ti el banco te presta eso, tú vas a pagar al año, ¿cuántos dólares? 7500 dólares de interés anual Esto es al año, 7500 al año es lo que te prestaron por la tasa de interés anual, eso es al año, 7500, perfecto Una vez que sabemos esto, ¿cómo yo llevo esto anual a mensual? Lógico, ya tú lo dijiste, entonces 7500 entre 12, porque eso es lo que me están preguntando ¿Cuánto es capital de interés mensual? 7500 entre 12, eso me da 625 ¿625 qué? Dólares, estos son dólares, estos son dólares y entonces estos son 12 meses 625 dólares, ¿qué es esto? ¿Mensual? Siempre identifiquen los números para ir viendo Entonces, el mortgage por el interés me da anual, lo divido entre 12 meses, me da mensual ¿Y qué necesito yo? ¿Qué es lo que me preguntan? ¿Cuánto de esto de 825 con 23 es a capital e interés? Entonces, si yo sé que eso es fijo, 805.23, le resto los 625 que me toca pagar este mes Y eso me da 108.23, 108.23 Recordemos que todo esto son dólares, ¿ok? Esto es mensual y esto es mensual 108.23, perfecto Pero esto es el interés el primer mes y esto es lo que abonea capital el primer mes ¿Qué sucede entonces ahora, licenciado? Si me preguntan el segundo mes, como acabo de pagar o abonar 108.23, ¿todo el mundo lo ve? ¿Mi deuda original cuál era? Miren aquí Guachao, deje su lápiz y su papel un momento Si usted está manejando y escuchando esto, no lo haga, por favor Pero, 150.000 Acabas de abonar a la deuda, ¿cuánto? 108.23 Esto se lo abonaste a la deuda Entonces, 150.000 Por 108.23 ¿Verdad? Se lo vamos a restar Entonces, 150.000 Menos 108.23 Y voy a hacer el mismo procedimiento Lo multiplico por el 5% anual Y ahora hago un corchete Profesor, no estás rápido, sí Hay que ser rápido en el examen Y lo divido entre 12 Repito, guachao ahora aquí El procedimiento es igual, pero ahora lo hice más rápido Mira, 150.000 Que era la deuda original ¿Cuánto abonaste? 108.23 Ese balance que te quedó Que es lo nuevo que deuda Lo vas a multiplicar por el 5% Que es el interés que te están prestando Y lo divides entre 12 para que te dé mensual ¿Cuánto te da todo eso mensual? ¿Ok? ¿Cuánto te da? Oh, sorry Sí, I know This is my bad Eh, 108 Ok, aquí está Sorry 180 Ok, con 23 Y aquí, sorry 180 con 23 Entonces, 150.000 Menos 180 con 23 Por el 5% Dividido entre 12 Cuando yo hago todo eso ¿Cuánto me queda en el segundo mes? Let me check it out 150 Menos los 180 con 23 Me da 149.819 con 77 Y además de eso Lo multiplico por el 5% Lo divido entre 12 Y me da 624 24 Con 25 624 con 25 Eso es lo que Fíjese, el primer mes Pagaba 625 dólares de interés El segundo mes Pago de interés 624 con 25 ¿Cuánto abono a capital? Otra vez 805 con 23 Menos los 624 con 25 Eso me da el segundo mes 180 con 98 180 con 98 Entonces, el primer mes Aboné a capital 180 con 23 Y el segundo mes Aboné a capital 180 con 98 Unos cuantos pennies Y si quieres hacer el tercer mes Lo puedes hacer otra vez de nuevo De esa misma manera Interesante That's really cool That's really nice Let me take como de costumbre My own picture I like it Quieren taggear Vamos a colocar aquí Aunque está en vivo I don't care No problema Va a quedar grabado 1, 2, 3 1, 2, 3 Yes, yes, yes Perfecto Matemática Si quieres taggear Mi Instagram Es oscarmoralesjr Como oscarmoralesjr Ok Si usted quiere tomarse foto Haciendo review Posteriormente Be my guest Me encantaría repostearlo Para que vea La gente que usted está estudiando Es un futuro millonario Del estado de la Florida Oscar Moralesjr J de José R de Río Oscar Moralesjr Estoy a su orden Allí en Instagram Si quiere comunicarse Conmigo por DM Es mucho más rápido Algunas veces Que por Whatsapp Whatsapp is crazy Todo el mundo Haciendo preguntas Y por favor Es bueno que esto Quede grabado Si usted es lo que Manda mensaje de voz Por favor No me manden Un mensaje de voz Por Whatsapp O por Instagram De 4 minutos Porque usted se imagina Que con 25 mil estudiantes Que tiene el instituto Egresado Que yo escuche 4 minutos De cada estudiante Sea breve Escriba rápido Vaya al punto Yo lo quiero mucho también Pero yo no puedo Escuchar a veces Mensajes de 10 minutos I would love you Ya eso es una consultoría So vaya al grano Profesor pasé I love you Thank you very much Profesor no pasé Pero escríbalo Mensajes de 10 minutos Oh my god Yo los quiero mucho Y ustedes saben Que yo sirvo en la iglesia Y soy católico Apostólico Y romano Y todo esto Pero Vamos a hacer una cita Y hablamos Y hacemos un zoom Y nos tomamos Algo Un green tea Usted un mate Y yo un café Pero un mensaje en Whatsapp Y no uno Sino tres mensajes De 10 minutos cada uno Vamos a hacer mejor Una consultoría ¿Qué opinas de eso Jan? 10 minutos Un mensaje en Whatsapp Bárbaro Es que me desespero Yo Arranca O sea Dime a dónde va Bueno Al final de todo esto Profesor Era para decirle Que no pasé Escribe Hashtag no pasé ¿Ahora qué hago? Eso es todo Es sencillo So Licenciado Ustedes saben que Yo estoy aquí para servirles Pero sean breves Y no le quiten el tiempo A otras personas también Vamos a pasar Al siguiente punto Por favor Apréndanse En la página 305 La figura 13.3 Los qualifications De hair y tour Los porcentajes Muy importante Y en la página 306 La diferencia entre FHA y VA Muy importante en teoría Diferencia entre FHA y VA FHA son asegurados VA son garantizados VA no tiene long limits Aparece todo el tiempo En sus exámenes Y a ustedes se los olvida FHA tiene long limits VA no tiene long limits ¿Ok? Aprendanse la diferencia En cada uno FHA no tiene prepayment penalty VA tampoco tiene prepayment penalty Básicamente Ustedes tienen que saberse Los ratios Y saber en el mercado secundario La figura 13.5 Mercado secundario Quienes son los credit union Los saving association Quienes son los que trabajan Con FHA y VA Y quienes Fannie Mae Jeannie Mae Y Freddie Mac Léanlo Tienen que internalizarlo Cada una de ellas ¿Cuál es la del gobierno? Ya tú sabes que es Jeannie Mae Jeannie Mae Es la que hace Los mortgage-backed securities ¿Está bien? La ley más antigua Que prohíbe discriminación Es la de 1866 Capítulo Aunque hoy no lo voy a hacer Pero capítulo 11 De contratos Por favor Blin blin Hacen muchas veces Hasta 12 preguntas En los exámenes del estado Del capítulo 11 Anótenlo allí De contratos Hoy yo no voy a hablar De ese capítulo Pero está grabado Está recordado Y si usted tiene dudas Por favor No me mande mensajes de voz Escríbame Por Whatsapp O por Messenger De Instagram Y usted sabe Cómo localizarme Ok Vamos a hacer Otro ejercicio de matemática Unidad 14 Vamos a la unidad 14 Unidad 14 Tiene bastante De prorrateos De matemáticas De comisiones ¿Cierto? De estas de comisiones Salen muchísimas De comisiones ¿Cuánto me pagan De comisión? ¿Cuánto voy a ganar De comisión? Y son más ejercicios De high school Que ejercicios De real estate Como tal Vayan a la página 331 Página 331 Entonces ¿Qué sucede? Vamos a la línea 10 y 12 Página 331 Espero que tengas Tu libro Línea 10 y 12 Son tan sencillos Que no los voy a hacer En la pizarra Dice Un lote se vendió Por 6 mil dólares Haciendo el 25% De profit ¿Cuál es el costo De el lote? Entonces fíjense Cuando te digan profit Obviamente Él ganó El 25% Entonces miren Siempre vas a colocar El 100% Que es el costo Más la ganancia Es el 25% Todo eso Todo eso ¿Es cuánto? 6 mil dólares Entonces 125% Es 6 mil dólares Que fue lo que lo hiciste Por lo tanto 6 mil Que es el selling price Lo divides Entre el 1.25 O 125% Y te va a dar El costo Siempre vas a agarrar Lo que se vendió Entre el total De profit Que él tuvo Es decir Si él tuvo 130% Lo divides Entre 130 Si él tuvo 180% De profit Lo divides Entre 180 Es decir Lo que lo vendió Entre El profit Que él tuvo Es simplemente Un despeje De la fórmula Igual si tuvo En la línea 15 Dice Un lote se vendió Por 10 mil dólares Representando el 20% De pérdida En este caso Se perdió Es decir La vez anterior Hiciste 100 Más la ganancia En este caso ¿Qué tienes que hacer? 100 Menos La pérdida Y allí Te da Entonces Los 10 mil dólares Lo divides Entre el 80% Te da 125 De costo Blin blin Con ellos Por favor Muy importante Y tienes Unos practice questions A realizar allí Que debes Hacerlos Con calmita Tienes Los resultados Al final De capítulo Muchas personas No pasan El examen Del estado Porque no se dedican A hacer Estos ejercicios De prorrateo Vamos a hacer Prorrateo De lo que son Expenses Página 335 Línea 7 Vamos a la página 336 Y 337 Estos ejercicios De prorrateo Vamos a realizarlo Y después Vamos a realizar Los de los Stamps On the deed Stamps On the deed Ok Vamos a hacer Prorrateo Siempre Hay ejercicios De prorrateo Que te van A salir O by the way Por favor También estudiense Joint tenancy Tenancy by Entireities Lo que es Right of Survivorship Eso Lo doy yo En clase Normalmente Muy importante Que se estudien Esa parte O esa sección Joint tenancy Tenancy by Entireities Lo que es un Right of Survivorship Life State Fisimple Todo ese tipo De cosas Sale siempre Está en el libro Te va a salir Ok Página Vamos a la página 335 Te dice aquí Siempre que hacemos Datos Entonces Dice Closing date Es julio 23 Julio 23 El Landmark Property Taxes Son 3467 50 Entonces Taxes Anual 3467 50 Y no se ha pagado How much El seller To pay The buyer For the days The seller Own the property Entonces la pregunta Cuanto Ok Dice How much The seller Is gonna pay The buyer Para el día Del closing Normalmente Licenciado Vamos a la respuesta El día Del closing ¿Es del buyer O del seller? Normalmente El día Del closing Es de quién? Del buyer O del seller Normalmente El día del closing Es de El que está comprando Si tú estás comprando Tu casa Tú quieres Que te den la llave Ese día Entonces Si esto es julio Vamos a recordar Julio Julio ¿Cuántos días Tiene julio? Profesor No me acuerdo Miren Si ¿Se acuerdan la regla A la mano? Antes el libro Cuando yo comencé A dar clases Tenía una mano Dibujada Incluso Tenía dos manos La regla De los nudillos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Todo lo que queda Arriba En los nudillos Comenzando Arriba Tiene 31 Los que tienen Abajo Excepto febrero Tienen 30 En el examen Utiliza los nudillos Lo que sea Pero pasa el examen Si te ven en el examen Haciendo esto No te preocupes ¿Pero cuántos días Tiene 31? ¿Cuántos días Tiene 31? Tiene julio Tiene 31 1 Ok Y 31 So El día del cierre ¿Cuándo es? 23 Ese día normalmente ¿Es de quién? Del buyer Al menos que te diga Lo contrario Entonces te dice Estos son Property taxes Los taxes se pagan En atraso Por lo tanto No se han apagado Entonces tienes que comenzar Enero Febrero Marzo Abril Abril Mayo Junio Y julio Entonces enero Tiene 31 28 30 31 30 ¿Verdad? Enero Febrero Marzo Abril Ok Junio Y julio Ahora ¿Qué sucede Con julio? Julio Yo tengo Todavía no se ha pagado Entonces ¿Qué sucede? Watch out Miren esto Yo tengo que contar 22 días De julio Porque el día 23 Es de quién El día 23 Es de El buyer Entonces quiero saber Cuánto el seller Le tiene que dar Desde enero Hasta el día Que se va a cerrar Por lo tanto Yo tengo Ahí un total De 203 días ¿Cierto? 203 días Cuando sumo Todo eso Siempre Profesor Y me van a poner Febrero Lea la pregunta Si febrero Se lo ponen Con 29 Que sea Se ha bisiesto Usted tiene que leer La pregunta Y le tiene que poner 29 Ok Ahora 203 días ¿Qué hago Profesor Con esos 203 días? Primero Yo tengo Los taxes anuales Los taxes anuales Son 3.467 Con 50 Eso lo divido ¿Entre qué? Entre 12 meses Entre 365 Vamos a ver aquí ¿Qué dice El problema? El problema Dice que utilice 365 Si no te dice Nada El problema En el examen Utiliza 365 Si en el examen Te dice 360 Vas a utilizar 360 En este caso Vas a dividir Eso entre 365 Para hacer El cálculo diario Por favor Utilicen Todos los decimales Que te vaya a dar La calculadora Todos los que pueda ¿Ok? Cuando divides eso Entre 365 Te da 9.5 Diario Dólares 9.50 Diario Cuando yo hago 9.50 Diario Por Los 203 Días Eso me da Un total De 1928 Con 50 Cuando yo tengo Los 1928 Con 50 Esto es débito Y crédito ¿A quién? El seller Los tiene en su bolsillo Los tiene que traer Entonces Es un Debit To seller El seller Los tiene que traer Y es un crédito Porque todavía No se han pagado Se pagan en noviembre Credit to Buyer Los dos Son iguales Y es la misma cantidad Debit to seller Credit to buyer Porque se pagan En atrasos Se pagan En atrasos ¿Tienes otro ejemplo En la línea 29 Allí? Muy importante A realizarse ¿Entiende eso? Cool Debit to seller Credit to buyer ¿Ok? Listo Ahora La página 3.3.6 Vamos a la línea 5 Página 3.3.6 Línea 5 Por favor váyanlo haciendo Profesor Ya yo lo hice Hágalo de nuevo Tienes que aprenderte Esto de memoria Datos Preguntas Y respuestas Datos Preguntas Y respuestas Profesor Pero yo lo he hecho 20 veces Hágalo de nuevo La repetición Es la madre Y las habilidades ¿Qué me da flojera? Pues entonces No va a pasar el examen Si a usted le da flojera Si a usted Es un jugador De baloncesto Y le da flojera Lanzar Si a usted Es un atleta Y le da flojera Entrenar Pues entonces no sea atleta Si usted quiere pasar La licencia real estate Esto lo tiene que hacer Todos los días Siguiente Página 3.3.6 Línea 5 Asuma que una propiedad Se renta Ahora es renta En 1.245 Al mes El closing Ajá Closing Es igual A 21st Closing Es 21st Ok Entonces Closing Closing Es 21st What happens Te dice Que hagas el prorrateo De la renta La renta se paga Al principio de mes Por lo tanto La renta Es para el mes De junio Y ¿Cuánto es el Prorrateo? Tengo junio Junio entonces Tiene 30 El cierre Es el día 21 Correcto Que normalmente Es de quién Del Bayer Entonces ¿Qué sucede? Como la renta Ya fue Colectada La renta Ya fue Colectada A principio De mes Es decir Ya el seller El que está vendiendo La propiedad Se está vendiendo Rentada Y ya el seller Tiene el dinero A principio De mes What happens now? Se lo tiene que dar Directamente A El Bayer Porque ahora Hay que prorratearlo So ¿Qué sucede? Mira tengo Si el cierre Dice 21 Correcto Ok Entonces El día 21 Le corresponde al Bayer Es decir Que al Bayer Hay que pagar El día 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Y 30 Mira ¿Cuántos días son? 10 días 10 días ¿Por qué? Porque el día 21 Se cuenta Porque es del Bayer Entonces tengo 10 días Que tengo que Darle ahora El Bayer Ahora El total de la renta ¿Cuánto es? Dólares 1245 Si lo divido Entre 30 días ¿Cuánto me da Eso De renta mensual? Si lo divido Entre Los 30 días Es una forma De calcularlo El libro Te lo hace Diferente Si yo tengo 1245 Y lo divido Entre 30 días Eso te da 41.50 ¿Correcto? Si me da 41.50 Y ahora lo multiplico Por 10 días ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me da dólares 415 ¿Y eso es débito Y crédito a quién? Débito de seller El seller Tiene que sacarlo De su bolsillo Crédito De buyer Débito de seller Crédito de buyer La gran mayoría De las veces Débito de seller Crédito de buyer Pero por favor Lean bien No vaya a ser Que no hayan Colectado la renta O algo por el estilo Pero lo normal Es esto Débito de seller Crédito de buyer Perfecto Ahora vamos Al assume mortgage El assume mortgage O el préstamo Asumido En la página 337 Dice Ahora el closing ¿Qué día es? Mayo 8 El closing Mayo 8 Fíjate que todos los ejercicios Son muy parecidos ¿No? Mayo 8 Perfecto Closing es Mayo 8 Now what happens? El buyer va a asumir El loan Estoy página 337 Línea 1 El loan Tiene un interés De 4.5% 4.5% Interés Y un monthly payment De 612.62 612.62 Payment Esto normalmente ¿Qué es? Principal e interés ¿Ok? Para que sepan PI Principal e interés El loan Balance Es de mayo 1 De 93.600 Entonces Loan Balance Dólares 93.600 ¿Qué es la proration? Se pregunta No le de flojera Esto hay que hacerlo completo Proration ¿Cuál es el prorrateo? ¿Cuál es el prorrateo? Ok Entonces Si ya me están dando El loan balance Aquí es sencillo Porque la tasa de interés ¿Es de cuánto? 4.5% ¿Cierto? Entonces Yo tengo el loan balance Vamos a comenzar Siempre se comienza Con el balance Del préstamo Balance del préstamo Por El porcentaje Que es 4.5% Para saber Cuánto es el interés Anual Eso me da Dólares 4.212 4.212 Entre 365 ¿Por qué voy a hacer eso? Porque yo quiero saber Mensual 4.212 Entre 365 ¿Cuánto me da eso? Aquí por favor Blin blin con esto Utilicen todos los decimales Que te da la calculadora Si la calculadora Te da dos decimales No sirve Tienes que utilizar Una calculadora Que te dé por lo menos 6 o 7 decimales Si no No lo vas a tener bueno Y Si utilizas una calculadora Obviamente En tu casa Utilizas una calculadora No necesariamente científica Pero que esté buena Y puedes utilizar Dos calculadoras Por si acaso No te da Porque a veces Las calculadoras Vienen malas Y usted me pregunta No profesor Esto es imposible Que una calculadora Venga mala Créame que si viene mala Porque yo llevo muchos años Dando clases Y hay calculadoras Que en clases Las botamos Van a la basura Porque se dañan Y ahora no What happens Pero no dan los resultados Entonces Repito Utilizar La mayor cantidad De decimales aquí Tienes que utilizar Todos los decimales Para que te dé Lo más cercano posible Todo lo que te dé La calculadora Ahora ¿Qué sucede? El cierre Aquí es mayo Eso es uno ¿Ok? Y El cierre es el día Dijimos Oh Ocho Mayo ocho Me interesa Es al principio del mes ¿Cuántos días? Porque él está asumiendo El préstamo ¿Cuántos días hay aquí? Porque normalmente El día del cierre Es del buyer Entonces Yo tengo siete días Siete días Siempre vas a agarrar Es la porción Hasta El día Que sea el cierre Si el cierre es el diez Vas a agarrar hasta el nueve Si el cierre es el veinte Vas a agarrar hasta el diecinueve Los días ¿Ok? Y esta porción Esto que está aquí Lo vas a multiplicar Por siete días Y al multiplicarlo Por siete días Eso te da Ochenta con Ochenta punto setenta y ocho Que es Debit to seller Credit to buyer Debit to seller Credit to buyer Tenemos unos Tenemos unos Questions que están allí Importantes a realizar Debit to seller Credit to buyer ¿Ok? Listo Vamos a hacer ahora Los Transfers on the deed Times flight Tiempo vuela Tiempo vuela Ya vamos a terminar No da chance Para eso Ustedes tienen las dos semanas De clase Y ahorita hablo Algunas preguntas Porque tengo Llamadas telefónicas Para Latinoamérica Haciendo coaching A franquicias grandes Para Europa Posteriormente O sea Si usted necesita Tiene una compañía O cuando vaya a montar Su compañía Estoy a su completa disposición Para darle coaching That's what I do Every single day Veinte horas al día Prácticamente Porque hasta cuando Me voy a dormir Estoy en real estate Yo como Sueño Vivo Respiro Enseño Real estate That's what I do Every single day Y gloria al señor Me va bien Espero que tú Ustedes en la industria Y hagas lo mismo Miren Les está vendiendo Esas cosas por allí Y no voy a decir marcas Pero ni la faja Para rebajar Ni la proteína Para volverte papeado Olvídese de eso Hagan real estate ¿Ok? Coman bien Stay healthy Ayude a su familia Y les están vendiendo Tonterías multiniveles En todas las crisis Recuerdo Algo que se llamaba Monavir Hace años que yo me metí Otra cuestión de turismo De multiniveles Para aquellos que estén En multiniveles Good job Espero que sean millonarios Pero normalmente Después los veo todos En real estate Vendiendo casitas Y haciendo videos ¿Ok? Si tú estás en multiniveles Good job No hay ningún problema Real estate También es un multinivel Pero las comisiones Una sola venta Son de 48 mil dólares Son de 100 mil dólares Una sola venta So ¿Cuánto tienes que hacer tú En un multinivel Vendiendo producticos Por allí O proteínas O cosas de esas Para ganarte 80 mil dólares Un solo día Un solo día Saliendo con el cliente Think and grow rich Por favor Aprende esto En matemáticas Y si es difícil Lo que yo siempre digo Tómate dos Red Bull Cuatro cafés Haz diez flexiones Dos abdominales Wake up Y vive la abundancia Pero no estén vendiendo Tonterías allí Para ganarte 150 dolaritos O digo Vendiendo algo ahí De 100 dólares Venden algo De medio millón De dólares Please Venden algo De un millón De dólares No, eso es difícil En New York En Chicago En cualquier país Del mundo Un millón de dólares Una propiedad Está en cualquier parte Y si usted vive En Miami O en Orlando Medio millón de dólares Es literalmente Cualquier propiedad Entonces Think about that Please Hagan buenas comisiones Y ayuden al prójimo Usted no se va a llevar Nada de este dinero Nada Cero Yo tampoco Es por eso que me gusta Servir Ayudar Y que ustedes pasen Esta licencia Y después sigan ayudando Ayuden a otros A que los ayuden A ustedes a vender Hagan un team Hagan un equipo ¿No sabes cómo? No me dejes un mensaje De voz de diez minutos Pero escríbeme Profesor Quisiera montar Mi propio team ¿Cómo hago? Esos son los mensajes Que a mí me gustan Pero no me eches la historia De todo lo que sucedió El año pasado Porque el pasado Nunca es igual al futuro Te repito El pasado No es igual al futuro Deja a quien tú eres Y comienza a ser Que yo era el presidente De no sé qué cosa En Latinoamérica I don't care señor You are in the United States of America Usted tiene que trabajar Hoy en día En la era de Amazon Y de Walmart Hay que ser disruptivo Y más eficiente Venda Real estate La bolsa de valores Maravilloso Invierta ¿Tienes control sobre ello? No La casa Vas y la ves Es física Tú no controlas La bolsa de valores Y si quiebra como Enron Ya yo he pasado En los Estados Unidos La crisis del 2001 La crisis del 2009 La del 2001 Cuando vinieron las Torres Gemelas La del 2009 Y esta Que es la pandemia Eso no me digas Que no tengo experiencia En I don't care Quien tú eras A mí me interesa Es quien tú vas a ser A partir del día de hoy Amén Yo ponte las pilas Deja la tontería Y la flojera Deja el complaining Hashtag Dile no al drama Vamos a hacer Este de los taxes Página 338 State Transfer taxes Voy a necesitar ahora De tu ayuda Hashtag no al drama ¿Ok? Deja el drama Ay no tengo calculadora Pues hazlo con las manos Necesito que busques Tu calculadora Y que me ayudes Y que en el chat Me des la respuesta Este problema Lo voy a sacar de la mente Por lo tanto Necesito que estén activos En el chat Ponte las pilas Para que lo resolvamos Hay tres fórmulas Que necesitas Para resolver un problema De state transfer taxes ¿Cuáles son las tres fórmulas? Sencillo Uno Te las voy a colocar Aquí primero Los taxes on the deed On the note Y el intangible Por favor no copies Después puedes Vas a recibir esto grabado No copies Primero verlo completo O si estás en el carro Escúchalo So state transfer taxes On the deed On the note Y los intangibles Las tres fórmulas Son muy similares Y mira como yo me las aprendí Trazo una raya de división Y una multiplicación ¿Ok? La X es multiplicación Siempre Es así Estos son Stamps Significa Estampillas Stamps Y estos son Stamps ¿Ok? Ahora Esto dice intangible No se puede tocar Intangible No se puede tocar Después copias Alex ¿Ok? Todavía no Entonces ¿Qué sucede? Tenemos taxes on the deed On the note Y los intangibles What happens? Todas tienen división Y todas tienen una multiplicación ¿Estás siguiendo cómo te lo vas aprendiendo? Fácil Ahora La primera ¿Te acuerdas cuántos son los miembros del FREC? Siete Las siete vidas del gato Lucky seven La primera es multiplicado por 0.7 Esto es una constante La segunda es multiplicado por la mitad 0.35 La mitad es 0.7 Si tú 0.7 lo divides entre dos Te da 0.35 Es la segunda fórmula Y la tercera Es el intangible Por el patito feo 0.2 En el libro Tú vas a encontrar que Esto es por punto 0.02 Pero es lo mismo Porque te voy a decir ¿Qué es lo que pasa? Aquí abajo Va Una constante Que es 100 Entonces Todos son multiplicados Entre 100 Pero todos son divididos entre 100 Y multiplicados por 0.7 0.35 Y 0.2 Te lo puedes aprender así Esa fórmula va Eso va a salir 0.7 0.35 Y 0.2 Es lo mismo Es lo mismo Que si tú haces esto Entre 100 Te da 0.002 Es lo mismo Ahora ¿Cuáles son las variables Que tú vas a input? Aquí Sencillo En la primera ¿Cuál es? Sell price Precio de venta En el segundo ¿Cuál es? All Mortgages Y en el tercero Los New Mortgages O sea Aquí la clave es que es Todas las hipotecas Y aquí es nada más Los New Mortgages Esas Son Las tres fórmulas Que tienes que hacer Esas son las tres fórmulas Ahora Vamos a hacer el ejercicio El ejercicio es muy sencillo Obviamente Como Tú le puedes dar pausa A esto Copias la fórmula Lo tienes allí Hace un screenshot Ok Me taggea En arroba Oscar Morales Junior Ya sabes Jan Me taggea Aprendiéndome la fórmula Ahora vamos a hacer el ejercicio Ok Aquí vamos con todo papá Yeah Y nada Que es lo que la gente diga Yo perdí la vergüenza La pena Todo Aquí en los Estados Unidos So Hashtag Yo paso esta licencia Como sea Ya tú sabes Miren Vamos a hacer entonces el ejercicio Vayan copiando allí El sell price Te voy a dar las variables El precio de venta El precio de venta Sell price es igual A 189.112 Esto es algo raro Pero es a propósito Ok Va a tener un First mortgage Asumido De ciento Veintiún mil Ciento trece Va a tener un Second mortgage New By the way No te dice nada Te dice simplemente Un second mortgage Un second mortgage De Treinta y un mil No Vamos a ponerlo Veintiún mil Veintiún mil Ciento Trece Ok That's it Y ahora la pregunta Estos son los datos A veces te ponen más datos allí No necesitas Estos son los datos Y ahora la pregunta La pregunta es ¿Cuál es el total De Transfer taxes? Esa es la pregunta ¿Cuál es el total De los transfer taxes? Total de transfer taxes Total de transfer taxes Entonces A ver si me ayudan Ahora si necesito La ayuda de ustedes En lo matemático Recuerden Esto está grabado Después lo puedes ver de nuevo Me interesa ahorita Que tomes acción Tienes que calcular los tres Entonces vamos con el primero Los taxes on the deed Stamp taxes on the deed Va a ser el sell price Agarra allí Ciento ochenta y nueve mil Ciento doce Entre cien Por Cero punto siete Now watch out Cuando hablamos de Stamp taxes on the deed Yo siempre tengo que Hacer la primera división Porque esto primero Que yo estoy dividiendo Son los stamps Cuando yo divido esto Entre cien Mira bien ¿Qué sucede? Esto me va a quedar Mil Ochocientos Noventa y uno Con doce Centavos Pero esto no son Centavos Repito Y lo dije a propósito Porque esto no son centavos Esta sección Que estás haciendo división Listen to me Estás comprando Estampillas Timbres fiscales Stamps Como si comprases estampillas En el post office ¿Ok? Stamps Si tú aquí estás comprando Mil Ochocientos Noventa y uno Punto doce Stamps Y esto no es como La matemática Normal que tú Aprendiste y yo también Que si es Menor que cinco Va hacia abajo Y lo rondeas hacia abajo Y si es mayor Que cinco Después del punto Va hacia arriba No Aquí estás comprando Estampillas Y las estás comprando A un valor De cero punto Setenta centavos De dólar Cada estampilla El estado No te va A vender Una punto Doce Estampilla Un pedacito De estampilla El estado Te vende Las estampillas Completas Y esto lo hice A propósito Para que veas Y es por eso Que no te dan El examen Final de curso Es por eso Que no te dan El examen Del estado Porque siempre Tienes que redondear Siempre 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 ¿Hacia dónde Vas a redondear? Hacia arriba ¿Capiche? Siempre Please Porque se te olvida Después en el examen Con los nervios Y vas rápido Tuviste que hace rato Yo cometí un error Allí Porque iba rápido Invertir los números That happens Todo el mundo Hoy en día Tiene ADD Todo el mundo Está apurado Take your time Y ahora Esto ¿Cuánto te da? Mil Ochocientos Noventa Y dos Y ahora sí Por cero punto siete ¿Cuánto da esto? Por favor Coloquen en el chat Please No hablan los micrófonos Colóquenme en el chat Allí Mil Ochocientos Noventa y dos Estampillas Por Cero punto siete Y aquí Si me da dólares Y aquí Si va con centavitos Y todo Da mil Trescientos Veinticuatro Con cuarenta ¿Todo el mundo le da igual? Mil Trescientos Veinticuatro Con cuarenta Y esto si lo dejas así Porque estos centavos De dólar Mil Trescientos Veinticuatro Con cuarenta Aquí no redondeas nada ¿Dónde se redondea? Aquí Aquí no redondeas nada Mil Trescientos Veinticuatro Con cuarenta Good job guys Thank you very much Ahora vamos con el mortgage ¿Cuál es la segunda? Dice All mortgages Perdón On the note Stamp taxes On the note Dice All mortgages Aquí tengo que sumar Los dos mortgages ¿Cuántos mortgages tengo? Tanto los asumidos Como los nuevos Entonces por favor Súbeme Ciento veinti Ciento veinti Mil ciento trece Más veinti Mil Ciento trece ¿Cuánto me da en total esto? La suma de los dos Entre cien Por cero punto treinta y cinco ¿Cuánto me da primero La suma de los dos? Si son tan amables Let's do this together Ciento cuarenta y dos mil Doscientos veintiséis ¿Todo el mundo le da igual? Ciento cuarenta y dos mil Doscientos veintiséis ¿Sure? Coloquen yes please Si a usted le da igual Ok Thank you Perfecto Entonces ahora ¿Qué hago? Esto lo divido entre cien Cuando lo divido entre cien Te da ¿Cuánto? Te va a dar mil cuatrocientos veintidós Con veintiséis ¿Qué tengo que hacer aquí? Estos también son stamps Por lo tanto Tengo que redondearlo Al inmediato superior Fíjate que te da menor que cinco Y tengo que redondearlo Al inmediato superior Son puntos acá En los estados bonitos Mil cuatrocientos veintitrés Te da mil cuatrocientos veintitrés Ok Mil cuatrocientos veintitrés Por cero punto treinta y cinco Ahora allí sí Mil cuatrocientos veintitrés Por cero punto treinta y cinco Entonces ahí te da El resultado final Ok Por cero punto treinta y cinco Te da el resultado final Te da ¿Cuánto? Cuatrocientos noventa y ocho con cero cinco Y estos son dólares Dólares Cuatrocientos noventa y ocho Punto cero cinco Cuatrocientos noventa y ocho punto cero cinco Entonces ¿Qué pasa? Ya tengo Los taxes En el DIT Tengo los taxes en el NOTE Que sumé los dos Tanto los asumidos Como Los nuevos Pero en el intangible No tengo que redondear nada Porque es nada más los nuevos La fórmula del intangible Es nada más Los veintiun mil ciento trece No tengo nada que redondear Porque esto es intangible Y esto sí puedes hacer La multiplicación completa Por cero punto dos Aquí no hay nada que redondear Porque se llama intangible No se toca No es tangible Por lo tanto Y es nada más el nuevo Porque el viejo asumido No lo colocas allí Aquí nada más va El nuevo Que normalmente Es la segunda hipoteca En los ejercicios Que yo he visto Que hacen el libro ¿Ok? So, ciento veintiun mil Ciento trece Entre cien Por cero punto dos ¿Cuánto te da eso? Si son tan amables Y después Me suman los tres ¿Qué total te da allí? Si lo pueden colocar en el chat Por favor no abro el micrófono Pero si lo colocan en el chat Se lo agradezco Cuarenta y dos ¿Cuánto da? Veintiun mil Ciento trece Entre cien Por cero punto dos Y sumen los tres Por favor Si son tan amables Para ver el resultado final Allí la clave Es eso ¿Ok? Cuatrocientos veintidós Dos con veintiséis It doesn't sound like Porque tú no puedes tener aquí Cuatrocientos noventa y ocho con cero cinco Cuando haces esto Y aquello ¿Sure? Y ahora la suma de Los tres Entonces La clave Tengo que redondear en Los dos primeros Cuando redondeo en los dos Dos primeros ¿Qué sucede? ¿Qué sucede allí? Tengo siempre que Obviamente Asegurarme De que voy al inmediato Superior De que voy al inmediato Superior Esa es la clave ¿Ok? Entonces En el último Nunca redondeo Y miren La lógica Cuando ustedes Lo están haciendo Este número No te puede dar Igual a este número El resultado Porque aquí tengo Un número mayor Esto es matemática Eso te tiene que dar Muchísimo más bajo Esto te dio Cuarenta y dos puntos Y aquí si puedes redondear Veintitrés ¿Ok? Y ahora sumas los tres Y la suma de los tres Esto sin redondear nada Es el resultado final ¿Cuánto es la suma de los tres? El resultado final Siempre es importante Que tú lo expreses En una Obviamente vas a tener Lo que es la suma Total De La suma total De lo que es Todo Lo que es Completito De todos Los que tienes allí Y no vas a redondear Absolutamente nada El resultado final Entonces ¿Cuánto les dio? Si son tan amables 1864 Con 68 Perfecto 1864 Miren licenciados Ustedes van a presentar 108 103 preguntas Normalmente Es el examen En este momento 100 preguntas Va a ser evaluado El examen Si usted divide 3.5 horas Si usted lo hiciera En 3 horas Entre 100 preguntas Te da como 1.8 minutos Por pregunta Tiempo suficiente Yo recomiendo Estos ejercicios Ustedes hacerlo rápido Ir contra el tiempo No nada más Estudiar Por estudiar Y ver el ejercicio Y demorarse También hoy en día Hay que hacer un poco rápido Haciendo los ejercicios Eso Es clave Otros ejercicios Adicionales Que recomiendo Que hagan De matemática Siempre salen Los de CIA Versus CBS Ok En capítulo 15 Por favor Hagan En la página 372 Capítulo 15 Página 373 Chequeen muy bien Los ejercicios De CIA Versus CBS Comparable Better Subtract Comparable Inferior Ad A quien hay que Modificar Siempre a los comparables Nunca 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 Al sujeto Siempre Hay que modificar Al comparable Y adicional a eso Lo que La fórmula La página 378 De depreciación Página 378 Lo que llaman Accurate Depreciation Que la fórmula Es effective age En total economic life Por el reproduction cost O el costo de reproducción Ahí tienen En la página 378 Tienes también Los ejercicios De Lo que es el NOI ¿Se acuerdan del NOI? Net Operating Income Que era Potential Growth Income Menos Vacancy and Collection Tienen el triangulito En la página 381 Ustedes tienen el triangulito Y al final En la página 381 Línea 22 Donde ustedes tienen el triangulito Estoy en la unidad 16 De appraisal Unidad de appraisal El triangulito IRB Por favor Háganlo de Capitalization Rate Las tasas de capitalización Muy importante Y tienen El de Gross Income Y Gross Rate Multiplier Página 385 Línea 21 A la 27 Tienen que hacer Esos ejercicios Son bien importantes Y están ya grabados Están ya grabados El capítulo 18 Lo que es Los Property Taxes Ustedes ya lo tienen grabado En la página 411 ¿Se acuerdan de las excepciones? Cuando alguien tiene homestead Que son los 50 mil dólares Cuando es mayor de 75 mil El valor de la propiedad Los 500 dólares Cuando eres ciego Los 500 dólares Cuando eres survivor Los 500 dólares Cuando tienes disability También eso Tienes que analizarlo Y el del capítulo 19 Capítulo 19 Que es aquella fórmula Yo recomiendo En el capítulo 18 Perdón Capítulo 18 Página 425 Capítulo 18 Página 425 Numeral 8 Hagan ese ejercicio Que es cuando alguien es viudo 425 El numeral 8 Si usted tiene alguna otra edición Normalmente debe ser La misma numeral 8 De la unidad 18 De la unidad 19 Tienes el de El cálculo Del lote de terreno Que es los pies cuadrados Que es la página 431 Cálculo del lote de terreno De la línea 9 A la 15 Tienes ese ejercicio Para repasar Y tienes también En ese mismo El de los Tienes ese mismo No, es el del lote de terreno Correcto Y tienes otro En la línea 16 Que también es muy similar Para el cálculo Del lote de terreno ¿Ok? Con respecto A teoría Por favor Enfóquense Mucho Capítulo 11 De contrato Lean bastante Capítulo 11 Y Capítulo 5 Que es Brokerage Aquello de los Signs ¿Se acuerdan De los Signs? Capítulo 5 Blind Advertising A veces salen 11 12 preguntas Sobre ese capítulo Joint Venture Joint Venture No se puede registrar Las iglesias No se pueden registrar Como oficinas de Brokerage ¿Qué otras cosas Debes de recordar muy bien? Debes de recordar también Que un Broker Tiene que tener licencia De Broker Para poder lidiar Con el público Un Partner No puede lidiar Con el público Si no tiene Su licencia De Broker Los días ¿Cuántos días Para un Broker Se active Si la compañía Se queda sin Broker? Eran 14 Calendar Day Y 60 Si es uno temporal Normalmente En las preguntas Lean muy bien Cuando ustedes Tienen Algunas respuestas Que diga Violación del 475 Es posible Que una de esas Sea la respuesta correcta Cuando diga 61J2 Es las reglas Del FREC Acuérdense De las reglas Del FREC Hay el 455 El 475 El 61J2 Y el 120 Todos esos Están en los primeros capítulos Pero de nuevo repito Capítulo 5 Capítulo 11 Capítulo 14 Que acabamos de ver Muy importante Y en la parte De matemática Eso Township El capítulo 10 Que acabamos de ver Mi mejor De los deseos Para ustedes Para que pasen Este examen La mejor recomendación La mejor recomendación Es que Se enfoquen Si está estudiando duro La gran mayoría De los Instagram Live Que tenemos Muchas personas Se toman un día libre Programe bien su tiempo Intente hacerlo físicamente Yo no puedo recomendarles Si lo hace online En casa o no Pero esto está preparado Para que si en algún momento Hacen un lockdown De nuevo Usted pueda pasar Su licencia En casa Ojo Al día de hoy Que estoy grabando esto No hay examen En casa En español Normalmente es bilingüe Inglés y español Que es como nosotros Tenemos este libro Inglés y español Tiene los dos Y si quieres el libro En español Para leer más rápido Porque si Tienes que leer Ustedes han visto En Instagram Los stories que colocamos Que hay gente Que tiene Tres y cuatro libros Y están estudiando Gracias por enviarnos Sus fotos estudiando Nos encantan Nos gustan Comuníquense con nosotros Y miren Si este video funcionó Envíenselo a alguien No importa Que no haya estudiado Con nosotros Envíenselo Para que estudien Si les gustó Recomiéndenselo A un amigo Si no les gustó Recomiéndenselo A un enemigo Para que por lo menos Gaste No sé cuánto tiempo Llevamos aquí Dos horas Escuchando sobre matemáticas O que se duerma En casa Haz bien Y no mires a quien Queremos que Esto sea para Ustedes Para tu beneficio Y que Entendamos lo siguiente Que el valor Que tú pagaste Por un curso Va mucho más allá De lo monetario Que se cobró En tu tarjeta de crédito Va para Una persona Que eres tú Que eres un profesional Que estás buscando Obtener tu licencia Ese es nuestro trabajo Y sé que lo hacemos bien Y si te puedo garantizar No hay ningún Instituto Sin ningún tipo De discriminación Con nadie Porque jamás En la vida Capítulo 7 Puedes discriminar Ni contra raza Color Religión Sexo National Indian Handicap Family status Pero no hay ningún instituto Que tenga tanta Comunicación Con sus alumnos Como nosotros lo tenemos A mí no importa Lo que me puedan decir Y que hablemos tan claro Y raspado Como nosotros lo tenemos Y hablando de raspado Hay algunos que sí han raspado El examen Que no han pasado Pero se comunican conmigo Y yo les digo Vuelve a estudiar Algunos son doble Y triple analíticos Estudian demasiado Solo buscan Las cinco patas al gato Si tú eres una de esas personas Por favor Enfócate En lo que está en el libro Contesta Nada más Al grano Porque algunos Hacen una pregunta Y se van Por la tangente No La pregunta La respuesta La respuesta Esta está siempre En la pregunta Lean bien La pregunta Allí Está la respuesta Y tienes que hacer El match De algo que está En la pregunta Con algo Que está En la respuesta ¿Ok? Que Dios te acompañe Para aquellos que lo están Escuchando grabado Pueden desconectarse You don't need any more Yo voy a Dejar aquí Unos dos minutitos Para algunos Que tengan una pregunta Lo pueden hacer Por chat Muchas bendiciones Aquellos que no Necesitan Y necesiten irse Pueden irse Sin ningún problema Si lo estás viendo grabado La grabación seguramente Va a durar Cuatro o cinco minutos más Para algunas preguntas Yo no lo voy a editar Va a quedar raw Maybe alguna pregunta De alguien que haga Te sirve a ti también Si tienes el tiempo Si estás manejando Distancias largas Y estás en un camión Como muchos de mis alumnos Se quedan aquí conectados Escuchando Duerman Coman Vivan Y respiren Real Estate Escuchen los audios Me decía una alumna En estos días Y con esto Abro preguntas Profesor Le juro que estaba En el examen Estaba sentada En el examen Y no me sabía La pregunta Y de pronto Me vino la voz suya Y ahí estaba La respuesta Son de esas cosas De escuchar Una Esas cosas locas Que yo me las disfruto Cuando ustedes pasen Por favor Sí Escríbanos Cuando estén estudiando Escríbanos Por los chat Porque eso nos alegra a nosotros Y significa que estemos vivos Esto es una retroalimentación Pero escúchenlo Mediten Real Estate Es la única forma de pasarlo Y si no lo pasas La primera vez Don't worry Lo pasas a la segunda A la tercera Ojalá que no te pases Como algunos Que presentan 5, 6, 7, 20 veces Pero lo han pasado Anyway Preguntitas allí Que Dios los acompañe Aquellos que necesiten Desconectarse Bye bye Si alguien tiene alguna pregunta Puede abrir su micrófono Con mucho gusto Cuídense Bye bye ¿Está todo bien? En el chat no hay muchas preguntas Gracias a ustedes por su tiempo Chao, chao Sheila, saludo Espero que estés bien Ahí está la licenciada Lastreto Taweldis por allí Con su baby Qué cool Está la licenciada Chacón Qué bueno Déjenme yo abrir aquí mi pantalla Para ver Quién todavía está por allí conectado Qué cool Qué nice Muchos saludos La licenciada Sánchez Profesor, hola Yo tengo una pregunta Saray Albor ¿Con quién me habla? Primero identifíquese Para que la puedan ver A nivel mundial Que es su nombre grabado Y sea famosa Mi nombre es Saray ¿Saraay? ¿Desde dónde nos habla Saray? De Orlando Desde Orlando, Florida Futura millonaria de la Florida Así es Amén Hashtag yo paso Cuéntame Saray Bueno, yo presenté el examen No lo pasé Solo voy a presentar Pero tengo una duda Que me salió En cuanto al POV El Point of Beginning Honestamente Ellos me ponían un punto De origen Que era como el norte Y terminaba Me decían que iba para el El noreste Y todas las respuestas posibles Eran Con un montón De letras diferentes ¿Eso qué significaban? La respuesta no tenía nada Que ver con la pregunta Honestamente Yo no sé Sí A varios A varios les ha salido Entiendo eso Tendría que ver Ninguno me ha sabido Decir O explicar realmente Qué es lo que te está Preguntando No sé si la pregunta Está buena o no Yo sé que POV Lo tienes Aquí En la página 230 Línea 8 Y 9 Y yo lo dije Hace ratito Tienes POV Sin embargo Este El punto de inicio Fíjate que tienes En la línea 22 Un ejemplo Dice Nor 45 grados 25 Minutos 20 segundos Del este Se puede escribir Como norte 45 degree 25 minutos 20 segundos Del este Hay personas Que me han preguntado Sobre eso Sobre POV Realmente No sé Cómo exactamente Está formulada La pregunta Para podértela contestar ¿Tienes alguna idea? Más o menos Lo que recuerdo Era que Te decían Como que El punto de origen Estaba al norte Yo entonces Hacía mi dibujito En el examen Y que eso dirigía Hacia un punto Como al noreste Pero luego Las respuestas Eran todas Al contrario Como que Cuál de estas Era la que A donde llegaba Y casi todas Indicaban Que era el sur Entonces Será el opuesto De donde comenzaste Pudiera ser Pudiera ser Pues Pero como decía Point of beginning Yo honestamente Ahí Contesté cualquiera Si el point of beginning Es norte 45 Oeste Vamos a O sea Si el point of beginning Es el norte Quizás pudiera ser esto Escúchame Si el point of beginning Es el norte Y comienzas a caminar Al lado opuesto Habría que leer Exactamente Que dice A donde vas a llegar Bueno Vas a llegar al sur Porque es el opuesto Quizás posiblemente Sea eso Ok Léanlo bien Con detenido Y si alguno Lo descifra Pero es que Licenciada Estás en lo cierto A veces uno sale Del examen Y son tantas preguntas Y son bien tricky Que uno no se acuerda Pero Aquellos que vayan a presentar Check it out Porque quizás Ahí están preguntando Es el opuesto De donde ella comienza Ok Porque si no te pregunta Township Ni range Si no te dice Que tienes point of beginning Que comienzas al norte Y buscas Si dentro de las respuestas Es el sur Quizás te están diciendo Cuál es el opuesto So Cambia el inglés En ese momento Porque a veces En español Es un poco complicado Cambia el inglés A ver si en inglés Puedes resolverlo Y un dato Que le quería dar Era que Salen preguntas Sobre las abreviaciones Por ejemplo Yo me aprendí Que a lo que regulaba Los tasadores Era el EOSPIP Pero no me aprendí Cada letra Que significaba Y en el examen Y en el examen Te sale Y se aparece Mucho una palabra Con la otra Entonces les recomiendo Que se aprenda La palabra completa Sí La palabra completa Correcto Y de hecho Ginnie Mae A veces no es Ginnie Mae ¿Verdad? O Freddie Mac No es Freddie Mac Es Federal Home Loan Mortgage Corporation Es Freddie Mac Ok Gracias Yes Entonces Fannie Mae No es Fannie Mae Tienes que saberte Ese es el apodo Es por ejemplo Como que Alex González Es el matatán Él no es el matatán Todo el mundo lo conoce Como el matatán Pero él es Alex González Sí, gracias licenciada Muy amable por la contribución FHA no es FHA ¿Qué es FHA? Es Federal Home Administration ¿O qué es FHA? Fair Housing Administration ¿Qué es FHA? Eso hay que sabérselo Porque no es FHA Hay que sabérselo So ¿Qué es el HUD? H-U-D HUD Es Housing and Urban Development ¿Verdad? O entonces Hay que sabérselo Listo A ver ¿Alguien más Tiene alguna otra preguntita? Alex ¿Cuántas veces has ido a presentar? Alex es de los que Ha ido a presentar Como ocho veces No, todavía estoy Porque tuve un poco De problema Con Person View Para Apunté mal Mi Mi El año De nacimiento Y tuve que cambiarlo Y todo eso Pasó un proceso Que me atrasó Pero ya estoy programado Para el ocho Del mes que viene Y con el favor de Dios Pasamos Una preguntita ahí Con eso que está Respecto ahí De los intangibles Ahí dices 0.02 Y el libro Dices Doble 0.02 Claro Porque eso era Lo que decía Si tú Aquí como no importa El orden de los factores No altera el producto Porque puede ser Este entre este Por este Puede ser Este por este Entre este O puede ser Este Entre este Por este Cuando tú haces 0.2 Entre 100 Te da 0.002 Lo multiplicas Por esto Y te da El mismo resultado Perfecto Si yo lo hice Así es para que Te lo aprendas Más rápido Digamos Como una regla Mnemotécnica Pero aquí Arriba No multiplica No puedes multiplicarlo Hacer 0.35 Entre 100 Y después Por esto No puedes hacerlo Aquí abajo Si lo puedes hacer Entonces por eso En el libro Te aparece Por .002 Pero es lo mismo Que 0.2 Entre 100 Perfecto Gracias Seguro Milza Pregunta Ninguna Chacón Alguna pregunta ¿No? Fácil Easy ¿Cuándo tienen El examen? Por favor Colóquenme En el chat A ver si son Tan amables O me dicen ¿Cuándo tienen Ahí el chat? ¿Se están parando Temprano a estudiar? ¿Seguro que sí? Bien temprano Antes que comiencen Los niños las clases Profe Mi examen Es el jueves Y Llevo Dos semanas Dos semanas Y media Estudiando Dos semanas Y media Estudiando Wow Miren la cámara Un momentito Los que tienen La cámara prendida Les voy a tomar Una fotito Para ponerlo Vamos Pónganse bien Nice Quítense las arrugas Que digo El que quiera aparecer En la foto Ahora el video Oye David Ahí lo que aparece Es una sombra Tienes que poner luces Ahí está Annie Vamos Uno Dos Tres Voy Cool Nice Un momentito Lo pongo ahí En las redes sociales Este Miren Mi recomendación En este momento Es que Parar un poquito El circo del real estate Y el circo del real estate Yo lo llamo Que si Aquí hay estas preguntas Que hay otros cuestionarios Que hay otra cosa Sí Es aprenderse el libro Es Al final de El libro Hay un examen Hagan el examen Esas 100 preguntas Como si usted estuviese En el examen del estado Es una de las recomendaciones Sentarse allí Y estudiar una y otra vez Hay que comprender mucho El capítulo A ver El 31 presentan El 8 de septiembre Cool El 18 Si Dios quiere Nice Y escuchen esto Tengo una alumna Para que escuchen esto Y ahorita vuelvo a abrir Todos los micrófonos Ok Ahora sí Tengo una alumna Que fue y presentó Esto no había sucedido Pero Hay una alumna Que fue y presentó Recuerdo El Viernes El viernes pasado No pasó Y Consiguió cita Para el día siguiente Esto fue lo que yo le dije Normalmente esto no sucedía Normalmente sucedía Que había cita Para dentro de Tres días Ok Eso es lo que yo tenía entendido Pero ella estaba conmigo Por el teléfono De hecho estaba comprando Una pizza Yo en Miami Ya estaba con su hijo Comprando una pizza No había pasado Era viernes en la tarde El cuerpo lo sabe ¿Cierto Chacón? El cuerpo lo sabe Viernes en la tarde Día de ir a Emmaus No día de tomar Día de ir a Emmaus A las 7 de la noche Ok A la iglesia Profesor Y usted va a la iglesia Los viernes Bueno Cuando se puede ir A la iglesia Sí Y resulta que Le digo Bueno Busca cita Encontró cita Para el sábado Yo le dije Relájate Agarra el libro De las que tuviste mal Miren para aquellos Que han ido a presentar Miren lo que le dije Agarra el libro Velo chequeando Ve a ver Qué te pasó Cuáles te salieron Subraya Y me presenta Así hizo Este sábado pasado Fue el sábado A la una de la tarde Una y media Fue el examen Algo así Y como A las tres y media Cuatro Me estaba llamando Que lo había pasado Es decir Usted puede hacer la cita Para el día siguiente Yo lo recomiendo Si usted está preparado A ella se le vencía El certificado Final de curso Ahora mismo Creo que en estos días Ya lo pasó el sábado Ella estaba contra la pared No lo dejen Para lo último Presente en este examen Ya ella la había pasado Dos años Eso tenía que pasarlo Porque sí Entonces esa es Mi recomendación Que usted chequee El otro ¿Puede pedir usted El review? Sí Usted puede pedir El review Y presentar A lo mejor El día siguiente O apenas le dé chance ¿Ok? Usted puede pedir El repaso Usted puede pedir El review De las que tuvo malas Yo no recomiendo Gastar 31 dólares 50 adicionales Para pedir nada más El review Porque le van a poner Nada más Las que tuvo malas Pero si usted lo quiere hacer Tiene un derecho Puede ir Sentarse No puede sacar Ningún papel De allí Ya tú sabes Cómo es el examen Del estado Simplemente Puedes revisar Las que tuviste malas Y después Haces citas Para volver a presentar No significa Que las que tuviste malas Te van a volver a salir ¿Ok? Eso no significa Pero si puedes Entonces aclarar Ciertas cosas Hay que saberse El bendito libro Pero son 48 mil dólares Una comisión 100 mil O 100 dólares No sé cuánto va a ser Tu comisión Pero hay que saberse El libro ¿Alguna otra preguntita Por allí? Allí veo a Ani Alex ¿Estamos bien? María ¿Estamos cool? Pues bueno Va a quedar grabado Esperemos que suba En lo que suban Por favor Distribúyanlo Al resto de los conocidos Si tienen alguien Que ha estudiado En algún otro instituto Si usted tiene Alguna otra duda Usted sabe Que yo no me acuesto A dormir Sin contestar Las dudas Que ustedes tienen Comuníquense conmigo Si está haciendo Algún ejercicio Temen chance A veces estoy dando Clases como ahora Me manda una foto Temen chance Para poderla contestar Con mucho gusto Si usted tiene duda Y si usted piensa Que está equivocado El libro Y que usted es el que Está bien Por favor verifique Doble o tres veces Antes de mandarme la foto Porque quizás Usted es el que Está equivocado ¿Ok? Verifíquenlo bien Ahora sí Ojo A veces Hay libros Que tienen ¿Qué cosas? Fe de errata Se llama así Sí Sí hay Pero Ahí está el científico El científico Prueba Como lo que estamos Con esta historia De la vacuna Y prueba Y prueba Y prueba Hasta que está seguro Que dos más dos Es cuatro ¿Tiene sentido eso? Y entonces ahí Usted se me dice Profesor Aquí hay un error En el libro ¿Por qué? Pues puede haber un error Yo entonces le escribo A los editores del libro Y le digo Tengo un alumno inteligente Que me encontró Un error Que ni siquiera Los profesores Habíamos encontrado Pero make sure De estar bien Bendiciones Que Dios me los acompañe Un abrazo fuerte Digital Ustedes saben Que me encantaría Encontrarme con ustedes Tomarme un cafecito En la calle 8 Estoy a su disposición Ok En Miami Estoy a su disposición En Orlando Aquí en nuestras bellas Lindas instalaciones Cuando puedo dar Clases acá Espero verlos pronto Y vienen cosas buenas Para el 2021 Ya estamos trabajando Sobre ello Demen chance Ok Háganme las preguntas Correctas Porque estamos trabajando Para crear para ustedes Nuevos programas Hay unos programas Todavía no se los puedo decir It's coming Les va a gustar Porque una de las cosas Que suceden es Saco la licencia Y ahora ¿Qué hago Y dónde trabajo? ¿Con qué broker me uno? Nosotros como instituto No podemos decirlo Pero si creamos un programa Lo cual ahora Te va a ayudar A buscar No solamente tu post license Porque el post license Tienes que hacerlo Yo recomiendo hacerlo pronto Pero sí Un programa que te ayude A cómo conseguir buyers Rápido Cuáles son los leads Cómo trabajar tus redes sociales Pero primero Enfócate en pasar esto Cuando pases Celebramos Mándame tu fotito Ya ustedes saben Miren Algunos se van para la casa Se bañan Se peinan Se ponen su panqué Su cosita Y se toman la foto Con que Paz Ustedes lo han visto En las redes sociales Y me la mandan No hay problema Otros con su ojera También salen chéveres No importa Pero tómese su foto Allí orgullosamente Para nosotros ponerlo allí Ese es el inicio De tu carrera Y que tú recuerdes Me decía una alumna Profesor Yo me lo tomé con máscara Para recordarme Que fue una pandemia Perfecto señora Como usted guste Pero ahora Vamos con todo A sacarle fruto A esa licencia Esta industria Es muy bondadosa Y hay mucha abundancia Y hay para todo el mundo Bienvenido A nuestra industria Que Dios te acompañe Cuídense Bye bye Bendiciones Bye bye Baja 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 Gracias por ver el video.